Complaciendo peticiones por ahí, lo estaban pidiendo, el calabaciado por ahí, y eso dice... Los novios en la ciudad necesitan que los balones Los rancheros con cumprietas allá por los callejones Los ricos en la banqueta, las pantallas con chequeras Los pobres en las veredas enseñando la caldera ¡Uh! ¡Uh! El zócalo en la Alameda se baila calabaciano En el recho al guarachazo y en los muros repegados En la sala mejora antes y en el barrio chiteado El derraco despedado siendo el pueblo venador A veces me siento y pienso y a veces no más me siento Y a veces no más me asomo y me meto más adentro Ya con esa me despido, despensé la revoltura Les dejo la cascarita y ahí le ponen la envoltura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!